Somos hermanos. Hermanos son los huevos. Y viven chocando. Mejor no cruzarnos. La obra se llama Terrenal, es de Mauricio Cartum. La obra habla sobre el mito bíblico de Caín y Abel, pero puesto en un lugar un poco atemporal, en un descampado de la provincia de Buenos Aires. Transcurre acá con personajes muy conocidos para nosotros. Y nada, la obra tiene una carga ideológica muy importante. Cuando digo ideología, estoy diciendo que va más allá de lo político, de lo coyuntural. Tiene una carga ideológica que habla sobre cómo hemos elegido vivir como sociedad, los seres humanos. Yo soy Abel, tenemos a Caín, que es Claudio Martínez Bel, y tenemos a Tatita, que está acá a mi izquierda, que sería Claudito Risi, que hace de Tatita, de Dios, que viene, que llega al descampado este después de 20 años a visitar a sus nietos. Cuando a mí me la manda Mauricio, yo la verdad que flasheé. Yo leí eso y yo no podía creer lo que me estaban ofreciendo para hacer. Porque es muy difícil, en teatro pasa muy poco, que uno sienta que la obra habla exactamente lo que piensa uno arriba del escenario. Yo estoy arriba del escenario y estoy diciendo, estoy hablando yo, no solamente está hablando Mauricio y Abel, sino que estoy hablando yo, está hablando Claudio, la pasano. Yo pienso así. No puedo llegar a concebir todo lo que el espectador ve. Pero hay días que parece una cancha de fútbol, el final, algo pasa, algo pasa. Contamos cosas a través de lo que escribió Mauricio Cartum, con unos textos. Yo creo que se ha transformado en un poeta que escribe teatro. Y entonces tiene una llegada a un lugar que excede lo intelectual, que pasa por un mundo de sensaciones también, emociones encontradas. Y sucede que aquí Tatita, Dios, reconoce que se equivocó. Y esto le da una carga emocional tremenda, porque había hecho un mundo, un paraíso. Y un hermano mata a otro. ¿Qué falló? ¿En qué falló? ¿Por qué esto? Entonces, a partir de ahí es esa revolución interna que se le produce a Tatita. La frustración, el terminar hecho un cuadrito al óleo, llegar a eso. Él cree que todavía puede hacer justicia, condenando. Él condena. El tema es que esa condena no sirvió de mucho. No sirvió de mucho. El haber sido expulsado del paraíso, digo, desde los textos bíblicos y demás, nos condenó a esto que somos, a una sociedad perversa, donde se trata de someter al par.